Hoy lunes en el podcast y en el canal vamos a hablar sobre cómo lanzar cursos presenciales de marketing digital que se viene muy bien. Así que si quieres aprenderlo, te invito a que lo escuches y lo veas hasta el final. Madres Emprendedoras, episodio 296. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos, experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que a todas y a todos, bienvenidos. Y el día de hoy empezamos un lunes, más de una semana súper chévere, ¿no es cierto? Lunes 11 de noviembre del 2019, ya mismo se acaba el año, espero que esas expectativas estén por cumplirse las que se plantearon al inicio del 2019. Pero claro, no sin antes dedicar el podcast a todas las personas hinchas del Independiente, no soy muy futbolera que digamos, pero fue la noticia del fin de semana. El Independiente, pues ganó la Copa Sudamericana, un equipo que realmente ha mostrado que con trabajo, con disciplina, pues se puede conseguir las cosas. Es un equipo que ha ido trabajando poco a poco desde las ligas menores, sí, del Independiente. La otra vez escuchaba una entrevista como uno de los directivos decía que era un compromiso de todos, tanto de los directivos, de los jugadores, mucho trabajo, trabajo en equipo, mucha disciplina, mucha coherencia, los dirigentes también muy eficientes en el manejo del equipo como tal. Y era el tema de que, por ejemplo, los chicos que iban, que entraban, ¿no es cierto?, a las divisiones, no solo se les premiaba por ser buenos futbolistas, sino que también debían tener un buen nivel académico. Y aquel, aquel ya persona que tenga un buen nivel futbolístico, pero que no tenga un buen nivel académico, no pasaba hasta que pueda cumplir el otro requerimiento. Así que realmente vale la pena y no solo a todos los que no somos ni siquiera futbolistas y que no somos ni siquiera de ese gusto, de esa preferencia por el Independiente, pero todo el Ecuador se sintió muy, muy satisfecho de que un campeón, de que ha llegado un equipo ecuatoriano a ser el campeón de la Sudamericana. Un ejemplo a seguir, posiblemente saquemos algo interesante, tomando en cuenta este caso de éxito de este fútbol, de este equipo de fútbol ecuatoriano. Así que, bueno, de hecho, la dedicación. Bueno, quiero invitarles, ya saben, a que visiten la Academia de Katiaman.com, el Netflix de los emprendedores, de donde siempre estamos sacando clases y cursos nuevos, ¿no es cierto? Pero estamos un poquito en stand-by ahora porque estamos renovando, ¿no es cierto?, la academia. Así que tienen que tener un poquito de paciencia. Pero todas las personas que pueden acceder ahorita, por una suscripción de 10 dólares, pueden acceder a todos los cursos. Ya tenemos 14 cursos, así que echarle un vistazo que realmente vale la pena para emprender, para hacerte visible en el mundo digital, para cambiar, para crear campañas de Facebook, en fin. Hay un montón de cosas, echarle un vistazo. Y, pues, bueno, ahora sí, vamos a entrar con la noticia. Esto, les comento, he hecho en el transcurso de la mañana, y fue por una motivación personal que tengo en tema de familia, sobre lanzar un nuevo negocio. En este caso, una nueva línea de negocio, porque yo como consultora de marketing digital, tengo la academia, tengo las capacitaciones, ¿no es cierto? Doy también capacitaciones, pero así cuando me pide alguna empresa, muy puntual. Pero así lanzarse a dar capacitaciones a empresas, no lo he hecho yo directamente. Así que ese es el proceso, esa es la nueva línea de negocios que voy a lanzar. Y les quiero compartir un poco cómo arranca el tema, ¿no es cierto?, haciendo un mapa mental de esa idea, luego implementando y analizando toda la estrategia de marketing, de negocios y de marketing, que es también la que hago, es otro de los servicios que doy, estrategias como elaborar estrategias de negocios de marketing digital para un negocio, para una empresa, validando esa idea de negocio. Ahora lo vamos a ver como muy rapidito, ¿no es cierto? Que esto es muy importante, porque esto tú lo puedes aplicar. Si eres una empresa, tú vas a lanzar un nuevo proyecto, vas a lanzar, como decía, una nueva línea de negocios, vas a lanzar un nuevo producto como tal. O si eres un emprendedor, que estás con esa idea y que estás por lanzarte, que estás de pronto cansado de estar en el trabajo y que quieres lanzar ese nuevo emprendimiento, pues esto te va a ayudar un montón. En todo caso, es importante siempre, bueno, siempre ser parte de una idea, ¿no es cierto?, de una motivación. Por eso ayuda un montón el mapa mental. Y este mapa mental, como les decía, se puede aplicar para ideas de negocio, ideas de nuevos proyectos e incluso para temas personales. Vas a lanzar un nuevo proyecto de familia, vas a hacer algo en conjunto, bueno, algún proyecto de educación de los hijos, en fin, quince, este tema de mapas mentales te ayuda un montón. Y bueno, dentro del mapa mental, ¿no es cierto?, hay algunas herramientas, lo puedes hacer en papel, o lo puedes hacer con algunas herramientas, ¿no es cierto?, digitales. Yo, por ejemplo, tengo MindMaster, que es esta herramienta que está en el internet y que te permite hacer estos mapas mentales. Ahora vamos a, posiblemente saque otro episodio del podcast hablando sobre los mapas mentales, pero hoy vamos a hablar un poco de cómo lanzar, cómo a raíz de un mapa mental y de configurar una estrategia de negocios y marketing digital, ya puedes lanzar una idea como tal. ¿No es cierto? Entonces, dentro de este mapa mental lo que te permite, y aquí lo estoy viendo justamente en mi pantalla, te permite identificar esa idea y después validar, detectar, puede ser que detectes o que perfiles o que pulas esa idea de negocio inicial retroalimentándote de noticias, de pronto de quejas que has visto en el sector o quejas que te han pasado a ti puntualmente, o experiencias tuyas puntuales, o si te has tenido la oportunidad de viajar, o has leído algún reportaje, alguna cosa que te da el clip para decir, ah, esto lo puedo hacer, ¿no es cierto? Empata conmigo. Y después, una vez identificada y clasificada ya esa idea, ¿no es cierto? Vamos a la parte de validar. Validamos la demanda, validamos clientes, validamos competidores, ¿no es cierto? Identificamos y esto ya, bueno, esto como una forma general, porque después ya vamos a ver lo que es la estrategia de negocios y marketing digital. En todo caso, también tienes que validar con los clientes que si hay demanda, no hay demanda, están interesados en pagar o no, sí que esto es muy importante. Ah, existe o no existe competidores, el DAFO también, partimos siempre del DAFO, es importante, pues, tus fortalezas, tus oportunidades, tus debilidades, tus amenazas. Esto es importantísimo tomarlo en cuenta y hay un concepto que también me gustaría detallar en el podcast en otro episodio, que es el IKIGAN. Es decir, es algo que te gusta, que te apasiona, eres bueno haciendo eso, aparte de que te gusta, y la gente lo puede pagar. Hay necesidad del mundo de este servicio que tú puedes dar. Esto es importante también hacer un curso. En todo caso, al final, después de todo eso, va la ejecución, en donde, bueno, tienes que crear, ¿qué tienes que crear? Pues, una web, una landing page, si es que es un negocio digital, o si es que es un negocio físico, por ejemplo, en este caso, buscar locaciones dependiendo de la demanda. Yo, por ejemplo, me voy no por el tema de lanzar un, o de buscar un alquiler de algo fijo, porque eso, miren, recordemos que todo negocio debe comenzar muy bien en startup. Así que evitar los costos fijos al máximo. En este caso, yo mi planteamiento es hacer estos cursos, ¿no es cierto?, para empresas, y vamos a partir con el primer curso de marketing digital básico, en el cual podemos ver las diferentes estrategias de marketing, pues, el SEO, el SEM, ¿no es cierto?, algunas campañas ya de Facebook, ¿no es cierto?, Facebook, Instagram, Ads, ¿qué más se puede ver?, el tema de la metodología de pago a través de un e-commerce, ¿no es cierto?, o un membership site, ¿no es cierto?, la usabilidad, analítica web, en fin, email marketing, hay muchas. Dentro de este curso de marketing básico, ya se ve, ¿no es cierto?, las diferentes estrategias en las cuales se puede tirar, ¿no es cierto?, se puede lanzar las estrategias, y esto ayuda mucho porque hay muchas empresas que quieren darse ese salto y no tienen ni idea, entonces, este curso es realmente práctico, por eso lo quiero enfocar desde este curso inicial. En todo caso, esto con el mapa mental, ¿no es cierto?, ahora, para ya montar tu estrategia de negocios y de marketing digital, pues, es algo que yo, es un servicio que yo lo doy, ahora lo estoy implementando para mi modelo de, para mi nueva línea de negocio, pues, ¿no es cierto?, primero, partimos de cuatro fases, el análisis, ¿no es cierto?, el diagnóstico, la estrategia y el plan de acción. Dentro del análisis que revisamos, análisis de clientes, análisis de competidores, análisis del mercado como tal, y cada una de estas tiene diferentes preguntas, diferentes herramientas que te van a permitir hacer estos análisis, y esto es importantísimo, porque en base a eso tú ves, pues, cómo está el mercado, cómo está el ambiente, hay tendencia, no hay tendencia, es un mercado que está en la hoja, hay competidores, hay muchos, hay pocos, hay competidores fuertes, innovadores o no, ¿cómo es ese cliente?, es importante identificar, ¿cómo es ese cliente?, tengo que, y ahí me ayuda muchísimo hacer el avatar, ¿no es cierto?, quiénes son, qué les gusta, sus debilidades, cuáles las aspiraciones, y yo, qué solución le voy a dar. Y bueno, después vamos a ir al diagnóstico, es importante, en el diagnóstico es el DAFO, aquí sí, como les había dicho antes, el diagnóstico tiene que ver muchísimo con el DAFO, porque debemos identificar internamente cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, en este caso, fortalezas mías, pues yo soy experta en marketing digital, ¿no es cierto?, conozco, puedo montar yo mismo las campañas de marketing, y en este caso me estoy, este, viendo otros recursos que es también de lo que se ve en el DAFO, que es el Canvas, ese modelo donde tú identificas, ¿no es cierto?, los usos clave, actividades clave, recursos clave, ¿no es cierto?, cuál es ese segmento del mercado al cual les vas a hablar, cuáles son los canales que les vas a hablar, cuál va a ser tu propuesta de valor, ¿no es cierto?, estoy diciendo en diferentes niveles del Canva como tal, pero por ejemplo, dentro de los recursos, pues me estoy, tengo el apoyo de mi hijo, que es la persona que maneja turismo, ¿no es cierto?, que se está graduando de turismo, y que él maneja el tema de la logística en los hoteles, principalmente pensar en lanzar en hoteles como tal, ¿sí?, y también tengo el apoyo de una persona que siempre me ha colaborado en los negocios que he montado, que es una persona que maneja mucho la logística, podemos manejar con ella estrategias de marketing offline, por ejemplo, llamadas telefónicas a las empresas, en fin, hacer una serie de actividades, por ejemplo, llenar bases de datos, identificar bases de datos, porque el objetivo es lanzar, ¿no es cierto?, a sectores que en los cuales yo tengo mayor fin, como por ejemplo, servicios financieros o empresas de turismo o incluso empresas que tengan que ver con la salud y el bienestar. Bajo esos conceptos vamos a ir analizando y esto es importante ir viendo cómo está el mercado. Hay, dentro del mercado identificamos que sí, hay competencia, hay competencia de todos los tipos, incluso los precios también oscilan en diferentes precios, pero ahí está ese valor agregado, cómo tú transformas esa fortaleza en una competencia distintiva y ese es un factor clave de éxito. Esto es importante identificarlo claramente y esto es lo que hemos venido trabajando durante la mañana como tal. Y bueno, de ahí vamos a ir implementando estrategias ya sea de crecimiento, de enfoque, qué tipo de estrategias podemos ir implementando para de acuerdo a eso ir montando también estrategias de marketing digital. Estrategias, pues podemos utilizar Google Ads, podemos utilizar Facebook, Facebook Ads, que es muy interesante. Incluso si es que es una, en este caso, es una idea de negocio de business to business, pues nos viene bien LinkedIn, trabajar también ahí viene bien. Y claro, esto también lo estoy montando, les estoy comentando un poco este tema de los cursos, ¿no es cierto?, presenciales desde este enfoque, pero tomando en cuenta todo lo que se debería hacer si tuvieras montar otra cosa. ¿sí? Y pues después el plan de acción. Es importante definir, este, delegar responsabilidades, ¿no es cierto?, definir tiempos, ver cuáles son las actividades claves que se tienen que hacer y ponerle fechas, porque si no, esto no arranca. Así que, el primero que queremos lanzar es a finales de noviembre, ya les estaré avisando, pero en este caso es la idea que hemos montado. y la invitación es que si tienes una idea te lances a hacerla, hagas este mapa mental, organizes un poco esa estrategia, ¿no es cierto?, hagas este análisis, ¿no es cierto?, análisis de estrategia, repito yo, análisis diagnóstico, estrategia y plan de acción. Esto es importantísimo hacerlo y pues claro, también va, esto que quiero lanzar ahorita en noviembre es para hacer una especie de piloto, ir probando. Nada está dicho, es la primera vez que lo lanzo, ¿no es cierto?, entonces habrá mucho que corregir, que el feedback mismo de la gente que te deje, pues esto. Esto es la manera de ir probando, te irá bien, te irá mal, pues la idea es que vayas puliendo y ese es el enfoque de emprender, lanzarte por hacer algo en base a tus fortalezas y vas puliendo, pues para validar. Así que ya les iré comentando cómo va este tema y pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy, espero que haya sido de su agrado, mil, mil gracias por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes y también por verlo en el canal de YouTube. Gracias por suscribirse a los cursos, a la academia online, que esto sí va para todo el mundo quien habla hispano como tal y gracias por compartir, compartan por sus comentarios, por sus observaciones, eso me ayuda un montón a crecer, entonces bienvenido y porque si ustedes del otro lado esto no existe. El día de mañana nos escuchamos y nos vemos con otra entrevista muy, muy interesante de un emprendedor que le conocí igual en la Startup 2019. Nos vemos. Chao, chao. Chau.